a este encuentro, y lo vamos a escuchar en voz de un hombre de palabra, en voz de un hombre de trabajo, pero también un hombre de familia, también un hombre de amigas y de amigos, alguien que ha sabido hacer las cosas, y lo va a hacer como alcalde de la ciudad. Escuchamos el mensaje del próximo presidente municipal de la paz, nuestro amigo Rigo Mares. ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! Les quiero hacer una pregunta, ¿vamos a ganar? ¡Gracias! 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 Muchas gracias, amigas, amigos, por venir a acompañar a los candidatos de esta gran alianza en esta tarde! Estamos muy contentos, muy emocionados, porque está aquí, y le damos la bienvenida a nuestra próxima presidenta de la República, Xochitl Gález! ¡Gracias! 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 ¡Nuestro Estado y nuestro país no van bien, pero la paz tampoco va por el rumbo correcto. Me lo dice la gente en cada uno de mis recorridos, en cada una de mis caminatas. Hace apenas unas semanas visitaba la colonia Lagunitas y me tocó saludar a un trabajador, a un recolector de residuos del relleno sanitario que llegaba a su casa después de todo un día de trabajo en pleno rayo del sol y no tenía agua ni para bañarse. Es más, ni para lavarse las manos. Y tienen que esperar 15 días a que llegue la pipa y les vendan un poco de agua que les alcanza apenas para medio llenar una cubeta. Es claro que el ayuntamiento, es claro que estos gobiernos no han podido resolver el problema del agua. Pero eso sí, han salido buenos para hacer negocio. La más grande fuga que tiene el municipio es la fuga de dinero en Homsapas. Y este es solamente un ejemplo de lo que nos dice la gente y de los problemas que tiene la gente. También nos dicen que en infraestructura no estamos a la altura de los retos de nuestro desarrollo. La poca obra pública que se hace, se hace sin planeación y genera un gran desorden. A quien no le ha tocado verse atascado en ciertas horas, en ciertas horas de nuestra ciudad. Por los problemas de movilidad que tenemos. Hoy, muchas de las calles pavimentadas tienen más baches que asfalto. Y en el transporte público está completamente abandonado. De hecho, también con el transporte público quieren hacer dinero desplazando a muchas familias que dependen de este sector. Es claro, pues, que no han podido, no han querido o no han sabido hacer las cosas. Y que claramente estos son gobiernos fallidos e insensibles. Pero la buena noticia es que esto puede cambiar y que está en nuestras manos cambiarlo. Lo podemos cambiar votando 5 de 5 por los candidatos de este gran proyecto para que todo esté mucho mejor. Para poder tener un México sin miedo con Xochitl Galvez. Para con nuestros candidatos a diputados federales y a senadores tengamos en el Congreso de la Unión a verdaderos representantes de las causas de los subcalifornianos. Para tener un Congreso local con nuestros candidatos a diputados locales que esté verdaderamente del lado del pueblo. Y para que con los candidatos a presidentes municipales tengamos los mejores gobiernos municipales que han tenido nuestras ciudades y nuestras comunidades en la historia. Gobiernos que sean verdaderamente sensibles, cercanos con la gente, resolviendo juntos. Finalmente, amigas y amigos, quiero que se escuche fuerte y claro. ¡Vamos a ganar! No tengo la menor duda de que vamos a ganar porque los paseños, los subcalifornianos, ya no queremos más gobiernos insensibles como los que tenemos. Vamos a ganar. Y los invito a que salgamos con todo, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con todas las ganas a platicar con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, con nuestros vecinos, a platicar acerca de este mensaje, de nuestra propuesta, de invitarlos a esta gran ola de la paz. Amigas y amigos, claro que podemos, claro que vamos a ganar. Ustedes son una parte sustancial, son la columna vertebral de este equipo. Y juntos, vamos a ganar. Juntos, vamos a hacer la victoria. Este es el mensaje del candidato a presidente municipal de la paz, Rigo Mares, quien habrá de encabezar este gobierno que nuestra ciudad y nuestro municipio necesitan. ¡Fuerte el aplauso para Rigo! ¡Rigo presidente! ¡Rigo presidente! Y porque ustedes lo pidieron, vamos a escuchar un breve mensaje del candidato a diputado federal del primer distrito, Armando Martínez. ¡Adiós, Armando! 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 México, creo en ti, porque tu nombre se escribe con la X, porque esta cruz sabe de cruz y de dolor, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y con el trabajo. Xochitl, México, creo en ti, México, creo en ti, porque tu nombre comienza con la X. Saludarlos, saludarlos con mucho cariño a todas y a todos nuestros hermanos de las fuerzas vivas de nuestros partidos y de la sociedad civil, que hoy más que nunca despiertos, que hoy más que nunca despierta al llamado de Xochitl Galvez. ¡Bienvenida, candidata, a Baja California Sur! Bienvenida a la ciudad de la paz, la paz que tanto nos hemos sentido orgullosos y que hoy esta paz la añora nuestro querido México, hoy que está teñido de rojo. Es un orgullo tenerte hoy aquí, amiga Xochitl, porque se ha hecho el esfuerzo en Baja California Sur y nos sentimos orgullosos que hoy estemos dándole seguimiento a lo que tú has detectado en todo el país. El tema de nuestros recorridos de los senadores, de los diputados a lo largo del Estado ha sido el reclamo de salud, el reclamo de educación, el reclamo de seguridad, el reclamo de atención a las mujeres, el reclamo de atención a los jóvenes, al deporte, a las carreteras, al reclamo de nuestros sectores, el sector agrícola, el sector pesquero, el sector ganadero en el suelo. Y por supuesto, hoy es tiempo que se voltee también a ver a nuestros trabajadores burócratas. Y por qué no decirlo, un sentido reclamo que hay por nuestros maestros, que han dado su trabajo y que hoy exigen justicia. Sabemos, sabemos que Xochitl es sensible, sabemos que Xochitl tiene tres características que le hacen valer. Es valiente, es capaz y es trabajadora. ¿Qué le tiene que aportar a Baja California Sur? Darle una senadora y un senador, una diputada federal y un diputado federal. Pero también darle presidentas y presidentes municipales, así como diputadas y diputados locales, para que podamos nivelar a Baja California Sur y en ese gran esfuerzo empatarnos con el pacto federal, que seguramente, no tengo duda, lo tendrá nuestra compañera Xochitl Galvez. Por eso, hay que hacer el esfuerzo, compañeros, con la unión de fuerza y corazón por México, con Juntos por Baja California Sur. No tengo duda que este 2 de junio vamos por todo por México. ¡Vamos por todo por Baja California Sur! ¡Vamos por todo por Los Cabos! ¡Vamos por todo por La Paz! ¡Vamos por todo por Comondú! ¡Por Loreto y por Mulejé! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte abrazo! ¡Ese es el mensaje de nuestro amigo Armando Martínez, el próximo diputado federal del primer distrito! ¡Que se escuche fuerte ese grito para Armando! Y ahora vamos a escuchar a una joven candidata, pero con una gran trayectoria, que con su corta edad, porque es muy joven, ha demostrado que tiene experiencia y que sabe, y nos va a representar en el Senado de la República, nuestra amiga Susana Zatarain. ¡No cabe duda que esta palomilla es la fuerza que recuperará la grandeza de Baja California Sur! ¡Estoy profundamente agradecida con Dios, con la vida y con cada uno de ustedes y cada uno de ustedes por estar aquí y todo su apoyo! ¡Estoy muy feliz y emocionada por tener aquí a nuestra futura Presidenta de México, Xochitl Galvez! ¡Pero sobre todo, sobre todo, me siento muy orgullosa, Xochitl, de llevar tu mensaje a cada rincón de Baja California Sur! ¡Eres una mujer extraordinaria! ¡Eres valiente! ¡Eres un ejemplo para las mujeres mexicanas! ¡Se te quiere, Xochitl! ¡Y mucho! ¡Mucho! Tony Manríquez, Armando Martínez y yo recorrimos completamente Mulejé. Y en Mulejé, Xochitl, hay una carencia enorme de servicios de salud. Hay Mulejinos que recorren más de 400 kilómetros para una atención médica. Los Mulejinos están abandonados en toda la materia de pesca. En Mulejé, nos quitaron el fondo minero. Y por eso, vamos con todo con Edita Aguilar a recuperar la grandeza de Mulejé. Recorrimos Loreto. Y también llevamos tu mensaje, Xochitl, a Loreto. En Loreto, el gobierno federal y estatal abandonaron completamente a los loretanos. Nos quitaron Fonatur y con Fonatur se llevaron todo el recurso para que el turismo que trae muchos empleos y desarrollo ordenado siguiera adelante. Por eso, no tengo ni la menor duda de que este 2 de junio vamos a ganar con Paola Cota Loreto. En Comondú hicimos un trabajo muy duro. En Comondú hay muchos agricultores, ganaderos y pescadores que, Xochitl, también están abandonados por el gobierno federal. Pero lo más grave, Xochitl, es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada que hoy controla los precios y las condiciones del Productos del Mar. Por eso, con Mareli Higuera vamos con todo en Comondú. ¡Vamos, Mareli! Amo Baja California Sur y me llena de alegría y ilusión saber que Rigo Mares va a recuperar la grandeza de la capital de nuestro Estado, que resolverá junto con su gente los problemas tan graves que ha dejado este pésimo gobierno que tenemos en La Paz. Rigo Mares, con Antonio Manríquez, con Armando Martínez y conmigo, también tendrás aliados para ir con todo, con todo por La Paz. Y tan así que no hemos parado, que con mi querida Mali Salcido, hemos recorrido hasta el más grande rincón de Los Cabos. Y hemos llevado tu mensaje ahí, Xochitl. Y en todos Los Cabos ya se dice que junto con los candidatos a diputados locales. ¡Ahora sí, vamos a ganar la presidencia municipal con el doctor Ibarra! ¡Vamos con todo el corazón, con todo el compromiso, con todo con Xochitl Gálvez y con todo por Baja California Sur! ¡Vamos a ganar! ¡Presidenta! 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 ¡Muy buenas tardes, Baja California Sur! ¡Vaya que estoy contenta de estar con ustedes! ¿Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa? ¡Por ustedes! ¡Por su familia! ¡Por sus hijos! ¡Por su familia! ¡Por que quiero un México con un mejor futuro para ustedes! ¡No podemos dejar a México en manos de un narcopartido, de un partido que le rinde culto a la santa muerte! ¡Oantos en muchos países! ¡No podemos dejar a mí! ¡No podemos dejar a Caf ¡No podemos dejar a shared a nuestro proyecto es un proyecto de la familia saludo con muchísimo cariño a la comunidad LGBTIQ+, por supuesto van a contar conmigo plena inclusión a sus derechos no tengo ninguna duda que Rigo Mares va a ser el próximo presidente municipal y va a contar conmigo yo quiero que hagan una reflexión ustedes saben que los gobiernos del PAN hicieron autopistas los gobiernos del PAN hicieron hospitales los gobiernos del PAN trabajaron en este tipo de arenas que hoy traen al deporte los gobiernos del PAN resolvieron de fondo el tema de la inseguridad que hoy empieza a subir otra vez con el cobro de piso eso lo vamos a parar no están solos van a contar con la presidenta más valiente tengan la certeza yo les pregunto está mejor la salud está mejor el apoyo para el campo hoy apoyan más a los pescadores por supuesto que es no este gobierno decidió abandonar a Baja California Sur para concentrarse en el sur del país y no tengo nada con que hagan un tren el problema es que lo están haciendo a cinco veces el valor iba a costar 120 mil millones y ahora cuesta 500 mil millones el trenecito una refinería que iba a costar 160 mil millones y ahora cuesta 400 mil millones tiraron el dinero en un aeropuerto que se pagó y que no se hizo 300 mil millones es así como este gobierno ha tirado los recursos de las estancias infantiles vamos a regresar las estancias infantiles y saben que va a haber diferentes horarios hoy estuve con trabajadoras de los cabos algunas tienen turno en la mañana otras tienen turno en la tarde otras tienen turno en la noche así es que las estancias infantiles se van a adaptar a los turnos de las mujeres mi querido Rigo por supuesto que te vamos a apoyar con la presa del salto el bulevar oriente y el libramiento poniente por supuesto que vas a contar con todo el apoyo de la presidencia porque nosotros no vamos a tirar el dinero de los mexicanos les voy a poner un ejemplo anunciamos que todos los que ganan menos de 15 mil pesos ¿cuántos de aquí ganan menos de 15 mil pesos? todos ustedes no van a pagar ISR se acabó el ISR ¿para qué? para que tengan un dinerito para su familia para que les alcance más ustedes que se levantan temprano a chambear los vamos a apoyar vamos a construir 5 millones de viviendas queremos que sus hijos se hagan de una casa queremos que ustedes tengan una vivienda y va a haber subsidios si ganas muy poco y no alcanzas el crédito de Infonavit porque no se vale que el que gana menos no pueda acceder a una casa por eso le quiero decir a nuestro próximo presidente municipal de los cabos le vamos a entrar de lleno al doctor Ibarra le vamos a entrar de lleno al tratamiento del agua a la desaladora pero de adeveras ya basta de tantos cuentos le vamos a entrar a la regularización de la tierra pero no apoyando a los invasores no apoyando a las personas directamente que tengan necesidad de una vivienda vamos a trabajar en regularizar la tierra porque no se vale que los cabos los grandes hoteles tengan tarifas millonarias y la gente vive en la miseria nosotros si vamos a apoyar a los que menos tienen nosotros estamos de acuerdo en apoyar a los más pobres pero para que salgan de la pobreza nosotros queremos que los más pobres dejen de ser pobres por eso alcalde además del tema de tratamiento además del tema de vivienda ahí les va una propuesta para todos nuestros candidatos aquí anda Mareli Higuera nuestra candidata a presidenta municipal de Comondú saludo desde aquí a Edith Aguilar nuestra candidata de Mulejé y a Paola Cota de Loreto saben que yo conozco Mulejé hicimos una línea de más de 200 kilómetros de electricidad para llevar la energía eléctrica hasta Mulejé he estado en Guerrero Negro los conocí cuando tenían que producir sus mariscos con plantas de emergencia gracias al trabajo que hicimos con Vicente Fox hoy esa región tiene energía eléctrica pero les vamos a mejorar va a haber un programa de celdas solares para que no paguen tanta energía eléctrica se acabó pagarle miles de pesos a la CFE cinco millones de créditos para paneles solares pero para hacerlo realidad necesitamos que Susana Sataraín y Tony Manríquez lleguen de senadores que Mali Salido y Armando Martínez lleguen a diputados federales y por supuesto que necesito de mi gran amigo Pancho Pelayo junto con ellos le vamos a dar a Baja California Sur lo que se merece y le digo de una vez al gobernador él no se atreve a ponérsela al brinco al presidente él no se atreve pero no está bien que hayan entregado el sistema de salud imagínense para que atiendan a Baja California Sur desde la Ciudad de México no nosotros con una buena administración queremos que los hospitales estén en manos de los Baja Californianos Sur vamos a trabajar con médicos más escuelas de medicina y más plazas para internado basta de traer médicos cubanos cuando tenemos tanto talento en nuestro país a los cubanos les han pagado más de mil millones de pesos estamos financiando a un régimen autoritario disfrazado de apoyos médicos quiero agradecerle a Kenia López gracias mi querida jefa de oficina una senadora chingona entrona y cuando me dicen que soy la candidata del PRIAN a mucho orgullo soy la candidata de los panistas ¿dónde están los panistas? con mujeres como Kenia como Rigo como Lupita Saldaña como todos los que hoy me acompañan aquí vamos a hacer un gran gobierno con Armando estamos trabajando con los mejores la basura ya le echamos a la calle y Morena pasa por ella que se la lleven ¿dónde están los PRIistas? estoy feliz de tener en mi equipo a un hombre de la talla de Enrique de la Madrid un hombre PRIista honesto trabajador impecable esos son los PRIistas que me están acompañando un Ilefonso Guajardo son gente de primera son gente que tiene experiencia nosotros junto con el PRD ¿dónde están los PRDistas? vamos a hacer una gran selección nacional de talentos tengan tengan la certeza que van a estar los mejores quiero agradecerle a mi querida amiga Lupita Saldaña tuve la fortuna de conocerla en el Senado y trabajamos juntas además además presidentes de apoyarlos con los temas de agua le voy a meter un programa en la pavimentación porque ya vi que sus calles están del nabo vamos a meter dinero en la pavimentación de las calles de las carreteras de los sistemas de agua quiero que sepan que nuestra prioridad número uno será la seguridad se acabaron los abrazos a los delincuentes el que la haga se va a ir a la cárcel a esta mujer no le tiembla la mano van a tener a la presidenta más valiente vale la pena no se vale que el 35% del territorio nacional esté en manos de los delincuentes 185 mil personas asesinadas 13 mil 431 niños asesinados 40 mil jóvenes asesinados no nos acostumbremos a la violencia no normalicemos la violencia nuestros hijos no merecen a una bola de cobardes que tiene miedo si ustedes van conmigo yo voy yo voy necesito de la fuerza de los hombres necesito de su valentía necesito de la fuerza de las mujeres las mujeres nunca nos damos por vencida no se trata de mí se trata de ti se trata de tu familia vamos a ganar no tengan duda ya alcanzamos ese arroz ya se les quemó nosotros vamos a ganar la presidencia que vamos a hacer con la seguridad todos los policías van a ganar por lo menos 20 mil pesos yo me voy a encargar de completarles la nómina a los alcaldes van a tener crédito para vivienda los policías van a tener becas para sus hijos seguro social los policías van a tener crédito para vivienda como queremos que los policías nos cuiden si nosotros no los cuidamos ese es mi compromiso aquí con los alcaldes en materia de salud regresa el nuevo seguro popular ninguna mujer que tenga cáncer ningún niño que tenga cáncer ninguna persona que requiera un tratamiento costoso volverá a estar solos nosotros lo vamos a apoyar si alguien de aquí sufre de diabetes o hipertensión arterial bueno van a poder pasar cada mes por su medicamento con su tarjeta mi salud ya no van a batallar si no la hay en el hospital pasarán a la farmacia de la esquina y se la entregarán sin ningún costo a eso me comprometo a que tengan sus medicamentos si alguno de ustedes por alguna razón tuviera que hacerse una operación de emergencia como un cateterismo y no se lo hacen en el hospital nosotros se los vamos a cubrir en el hospital privado donde se lo hayan hecho porque es obligación del gobierno darles los tratamientos no se vale que sigan vendiendo sus propiedades para salvar su vida quiero agradecerle a todos los médicos a todas las enfermeras su sacrificio si saben que fuimos el país que más médicos murieron en la pandemia en la pandemia son unos ineptos si saben que se murieron trescientas mil personas que no se debieron haber muerto por el mal manejo de la pandemia todos perdimos alguien querido todos perdimos algún conocido por la ineptitud de Gatell Gatell dijo que en el peor de los casos habría sesenta mil personas fallecidas después nos engañaron y nos dijeron que había sido trescientas cincuenta mil los últimos datos nos aseguran ya con evidencia que fueron ochocientas diez mil personas las que perdieron la vida eso no se los vamos a perdonar dejaron una estela de dolor dejaron a muchas familias dolidas si a eso le sumamos los ciento ochenta y cinco mil muertos por asesinato estamos hablando de un millón de personas por eso se van a ir se van a ir por ineptos y se van a ir por corruptos la señora Shemba el día de ayer no le mereció un pésame a las familias que perdieron un familiar en el colegio Repsam murieron veintiséis personas porque se cayó el metro el metro no se cae eso es imposible pero son unos burros son unos corruptos son unos ineptos por eso nosotros en el debate se lo dijimos se lo dijimos en su cara eso es lo que no les podemos perdonar no les podemos perdonar tanto dolor en materia de educación vamos para atrás como los cangrejos mientras ellos quieren ideología nosotros queremos tecnología todos los niños van a tener una tableta digital e internet para que aprendan inglés programación y competencias laborales el programa jóvenes construyendo el futuro cambia a SISI si estudio y si trabajo todos los chavos que estudien o que quieran trabajar les vamos a dar ese apoyo de tres mil seiscientos pesos mensuales aparte de que regresen las estancias infantiles regresan las escuelas de tiempo completo para que los niños estudien más horas estudien además arte cultura deporte tenemos que promover el deporte ya vieron que las nadadoras artísticas ganaron medalla de oro y la naga gabriela guevara no les quiso dar la beca ellos son unos corruptos nosotros si vamos a apoyar a nuestros deportistas quiero anunciarles que va a haber una beca universal así como la pensión universal de adultos mayores la beca va a ser universal para todos los niños de preescolar a preparatoria en escuelas públicas o privadas no importa a los jóvenes les vamos a apoyar con su vivienda los vamos a apoyar para que se capaciten y consigan un empleo si se quieren ir becados al extranjero van a regresar las becas de CONACYD a las personas con discapacidad además del apoyo económico les vamos a dar educación de calidad un niño sordo tiene que aprender a leer y escribir un niño ciego tiene que aprender a leer y escribir en su propio idioma un niño con autismo tiene que tener una oportunidad a las personas con alguna discapacidad necesitamos permitir que se muevan quitarles las barreras la discapacidad no es un problema lo que es un problema son las barreras a las que se enfrentan de lenguaje físicas de discriminación las personas con discapacidad seremos un gobierno que respete plenamente los derechos humanos y para cerrar para cerrar los programas sociales se quedan que no los engañen morena les pasa a decir que los vamos a quitar yo voté para que estén en la constitución ese es un cuento de la shemba además los maestros ahorita voy ahorita voy con los maestros ahorita voy ahorita voy con los maestros permítanme los programas sociales se quedan las becas se quedan en ese sentido aparte de la pensión ¿cuántos de ustedes reciben la pensión y tienen que comprar medicamentos aparte? casi todos bueno la idea es que dejen de comprar medicamentos ¿cuántos de aquí andan chimuelos? vamos a tener prótesis dentales para ustedes ese es un trato digno para los adultos mayores ¿cuántos de ustedes andan medio sordos? los vamos a apoyar con un aparato auditivo o ¿cuántos de ustedes necesitan una cirugía de cataratas que ya no ven bien? esa es la atención que le vamos a dar a nuestros adultos mayores y además aquí con Rigo vamos a hacer unas casas de día para que las mujeres que trabajan pasen a dejar a sus papás y los pueda cuidar una persona muchas mujeres tienen que dejar de trabajar vamos a darle calidad de vida a nuestros adultos allá en la Miguel Hidalgo Rigo doctor allá hicimos lo que se llamó la universidad de la vida y ahí llegaban personas desde 60 hasta 90 años que podían caminar y las teníamos en actividades culturales deportivas de lectura algunos estudiaban creo que los adultos mayores merecen mayor atención porque muchas veces están solos en su casa y algo importante para las mujeres ¿han oído del sistema nacional de cuidados? todas las mujeres emplean cuatro horas más que los hombres en cuidar niños en cuidar a personas con discapacidad en cuidar adultos mayores nosotros vamos a apoyar a las mujeres con estas actividades para que las mujeres no tengan que dejar de trabajar vamos a impulsar el sistema nacional de cuidados y la pensión de adultos mayores va a empezar en los 60 años en los 60 años porque dinero hay pero se lo estaban robando a los maestros a los maestros a los maestros yo les quiero decir yo sé que aquí no se están respetando sus derechos laborales es importante que el gobernador se ponga del lado de los maestros que tenga el valor de sentarse con los maestros yo no les voy a cerrar palacio nacional tengan la certeza que van a tener una presidenta aliada de los maestros tienen varias semanas en paro con la falta del pago de quinquenios pero ¿qué tal la robadera con el tren maya? ¿qué tal la robadera con dos bocas? ahí sí ahí sí ¿qué tal las casotas de la Rocío Nale? más de 100 millones de pesos en casas la señora Nale nosotros sí les vamos a escuchar y les vamos a resolver su problema le digo al gobernador le veis mejor conmigo señor gobernador conmigo vamos a poder dialogar y no va a tener que andarle teniendo miedo al presidente esta presidenta sabe escuchar yo sé yo sé yo sé que aquí los hombres no maltratan a las mujeres no ¿verdad? se portan bien les anticipo quien se meta con una mujer se mete conmigo aquí con los alcaldes vamos a tener un área de atención a la violencia intrafamiliar donde va a haber psicólogas trabajadoras sociales médicas legislativas de tal manera y vas a tener los recursos etiquetados alcalde no te los puedes gastar en ninguna otra cosa para que en caso de que haya violencia en un hogar hablemos con el señor hablemos con la señora necesitamos construir hogares felices necesitamos apostarle a la familia necesitamos apostarle al amor entre nosotros demasiada violencia pero el si el presidente se la pasa peleando pues imagínense cómo está el país entonces esos temas los vamos a trabajar con los alcaldes y en caso de que alguna mujer que está siendo violentado quiera salir va a contar con el apoyo por un año de cinco mil pesos mensuales por un año para que deje ese hogar violento le vamos a capacitar conseguir un empleo para que pueda empezar una nueva vida va a haber apoyos a los emprendedores ¿a quién le gustaría empezar un negocio? crédito capital semilla apoyo técnico para que salgan adelante tengan la certeza que conmigo vamos a caminar de la mano como se los dije la esperanza ya cambió de manos morena está enloquecido no da crédito no la vieron venir y se pomada en el debate a su candidata por eso en el tercer debate van a ver de qué cuero salen más aleas con qué cara nos van a decir que la seguridad está mejor que nunca con qué cara nos van a decir que el tema de la migración se respeta en los derechos humanos vamos a hablar de política exterior vamos a hablar de migración de democracia un presidente autoritario que ataca la oposición les van a decir muchas cosas feas de mí no les hagan caso soy una mujer honesta y trabajadora soy una mujer que viene aquí tengo una prima Maribel que es de mi pueblo Maribel sabe de dónde salimos salimos de Tepatepec ella llegó hasta acá yo me quedé en la ciudad y somos gente de bien somos gente de trabajo somos gente que ama al prójimo y saben qué yo les amo a ustedes por eso estoy aquí por eso voy a ser la presidenta de México porque vamos a construir familias felices muchas gracias no tengan ninguna duda vamos a ganar vamos a ganar vota pan vota pri ¿dónde están los ochilobes? los ochilobes levanten sus cartones los ochilobes ¿dónde están los ochilobes? gracias ochilobes los necesitamos que se apunten para cuidar casillas quien quiere cuidar una casilla porque tenemos que defender nuestro triunfo morena nos va a querer robar vamos a defender nuestro triunfo muchas gracias este es el mensaje de nuestra próxima presidenta Xochitl Galvez quien en este momento va a firmar una serie de compromisos con la paz porque eso que hoy nos ha dicho nuestra candidata y próxima presidenta va a ser una realidad para la paz también le firma a su lado Rigo Márez nuestro pro Rigo Márez 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 Y por eso, hoy, con este último esfuerzo antes de creación, es que despedimos a nuestra candidata y próxima presidenta, que me han pedido, ¡Sochir, presidenta! ¡Sochir, presidenta! ¡Que se escuche y que se vende esa energía de Banco de California Sur y de la Paz! ¡Vamos con este México! ¡Sin miedo! ¡Vamos con este México! ¡Con el nuevo segundo lugar! ¡Con este México! ¡Con las estaciones que también se cuenta! ¡Y buenos compromisos! ¡Y agradezco por la paz! ¡Lo vamos a lograr! ¡Y no se vuelve la vida! ¡Es la paz! ¡La presa de santo! ¡El muvelar de la vida real! ¡El rompe con los pares! ¡Vamos a lograr el movimiento del centenario! ¡Lo vamos a hacer!